Es que lo nuestro tiene delito, amo. Si antes sabemos que en este pueblo pasa algo que mata a la gente, antes veníamos al foco mismo de la infección. ¿Cómo lo puedo creer? Es que no quede nada. Reducidlo todo a ceniza. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de todo esto? ¡Mierda! ¿Quién querrá tapar todo esto, amo? ¿Está escrito nuestro destino que tengamos que encontrarnos un enigma tras otro, tras otro, tras otro? ¿Qué agua tan cristalina, amo? Está tu robebas. Está contaminada. Esto es lo que les ha matado. ¿Quién quiere decir que todo el pueblo ha muerto con el agua de este río? Es mercurio. ¿Qué es mercurio? ¿Qué tal mercurio en un río? La mina real. La que reabrían hace un mes. ¡Páreme que no, que esa mina es de oro! El mercurio también se utiliza para la extracción del oro. ¡Páreme que no, Mux! Pues si el rey está detrás de todo esto, no la solución tiene la cosa. Que nadie le va a chistar por cuatro desgraciados que hayan muerto en un pueblo perdido, hombre. Los habitantes de ese pueblo han sido los primeros afectados, pero no van a ser los únicos. Este río es un afluente del pozo que abastece a la vida. ¿El pozo del que vemos nosotros? Corre a casa y desaste de todo el agua que tengamos y dile a la gente que haga lo mismo. ¿Y si tiramos el agua que vamos a beber? Agua del río está contaminada con mercurio. Si seguimos bebiendo de ese agua, moriremos todos. Mis hombres, si yo la bebemos ya estamos perfectamente. Hay que repartir agua limpia al pueblo. Te repito que no hay ningún problema. ¡Dios! ¡Guardios! ¡Guardios! Gracias, padre. Nada, hijo. Padre, estos hombres necesitan errar su caballo. Pues claro que sí, pero... Pero quédense en cenar, después lo haremos. Mi señora prepara la liebre como nadie, ¿eh, Josefa? Pero siéntese. Trate una banqueta, Rafael. Pase. Chiquillo, venga, pasa. ¿Dónde ha sido lo del caballo? ¿Eh? En el camino de la villa. Ese camino va a hacerme rico. ¡Pod se haрач de las GOAS en el camino. ¡Aquí! ¡Ah! ¡Mirá! Dile al rey que el pueblo necesita más el agua que da. Margarita, ¿has pensado en lo que te he dicho antes? Sí, le haré el vestido. Muchas gracias. Pero de esto ni una palabra a nadie, que todavía no hemos hecho oficial el compromiso. No se preocupe, no diré nada. Gracias. ¿Puedo comer algo? El duque de Velasco y Fonseca y el marqués de Bullón. Es mi prometido. Guapo, ¿verdad? Sí, señora, enhorabuena. Si me disculpa. Juan, ya pensé que no venías. Lo siento, lo siento. Hay demasiada gente, ¿no? ¿Damos un paseo al jardín? ¿Qué te parece? ¿Claro? No sé qué se pasa, tío. Es como si todo se moviera. Ven. Y yo me doy el alcohol. Tu tío tiene razón. Mañana habrá pasado todo. ¿Qué le ocurre? ¿Qué le ocurre? Tu esposa te engañó antes de que os casaréis. No tienes suerte con las mujeres. Todas preferimos debutar con otros. Señora, ¿qué le ocurre, señora? Señora, por Dios. ¿Qué le ocurre? ¿Qué le ocurre? Bien envenenado. Bien envenenado, Catalina. Esto es muy peligroso. Una completa locura. Además, este puentecillo le da un aire bucólico al paisaje. Colocaremos las cargas abajo, en los pilares del puente. Así la explosión lo derruirá y cortará el paso del agua. Es la única forma posible de evitar que este agua llegue al pozo de la villa. Te lo suplico, amo. Que jugar a ser Dios no puede ser bueno. ¿Me oyes? Satu, no acerques el fuego a la pólvora. Es que se masca la tragedia. ¿O es que no lo ve? Piensa en su chiquillo, por favor. ¿Y si lo hacemos de otra manera? ¿Ponemos ramitas como los castores? ¿Eh? No te preocupes. Cuando explote, estaremos lo suficientemente lejos. ¿Lejos? ¿Pero qué entiende usted por lejos? ¡Qué bella que soy, Vélez! Esto no era lo acordado, comisario. Salga de aquí inmediatamente. ¿Qué ha pasado? Descansa. A partir de ahora te comportarás como lo que eres. Mi esposa. Y yo te tomaré siempre que lo desee. ¿Que no le va a dar tiempo de prender las cargas y alejarse? No hay otra solución. ¡Claro que sí la hay! Pensad por una vez en usted mismo. Vale ya de sacrificarse por la gente, copón. Que luego esta misera vida no le devuelve nada bueno a uno. Escóndete, Sátor. ¡Que te escondas! ¡Sátor! ¡Sátor! ¿Qué pasa? ¡Estoy bien, Sátor! ¡Cóbrete, Sátor! ¡Cóbrete! ¡No te vuelvas, Sátor! Debí hacer esto el mismo día que entraste a trabajar en esta casa. ¡Nos vemos! CC por Antarctica Films Argentina